Primero, mejorar los canales de comunicación entre las diferentes dependencias del MOP y de CONAVI con nuestras municipalidades. Externamos al señor ministro nuestra preocupación porque muchas veces no hay respuesta y él ha comprometido a través de la figura del viceministro, don Alejandro Guillén, una mejora en la comunicación de inmediato para nuestras corporaciones municipales. Como un segundo acuerdo que ya el ministro está trabajando en ello es poner a trabajar las plantas de asfalto que están ubicadas en diferentes partes del país y que con esto se podría generar material importante, insumos para atender la crisis de infraestructura vial que existe en este momento en el país. Y tercero, un apoyo y una apertura hacia una mesa de diálogo y de construcción para el proyecto de ley que estaría presentando a través del despacho del diputado don Gilbert en coordinación con la Comisión de Asuntos Municipales. Entonces, la ANAI, UNGEL, las federaciones de municipalidades estarán invitadas a ese proceso constructivo de revisión y de generar entonces una propuesta final que pueda ser avalada por la Presidencia de la República al estar en sesiones extraordinarias en este momento para que pueda aprobarse a la mayor prontitud y que con esto se transfiera un monto presupuestario para la administración de la red terciaria que está en manos del MOP hacia las municipalidades.